Bien listo con su perspectiva de esta mañana, Marcos Pineda Godoy. Mario Delgado, si no deja su cargo en Morena, o Minerva Citlal y Hernández Mora, si queda en su lugar, o bien la Comisión Nacional de Elecciones, decidan hacer públicos los nombres de mujeres y hombres que hayan solicitado su registro para participar en las convocatorias para designar a las personas que encabezarán las candidaturas a los gobiernos de los estados, será muy difícil que podamos saberlos todos. La otra posibilidad sería que los consejos estatales o alguno de los miembros de estos consejos den a conocer las listas a las que tendrán acceso a partir de mañana 27 de septiembre y sobre las que tendrán la posibilidad de pronunciarse por dos mujeres y dos hombres. Pero solo serán en calidad de sugerencias a la Comisión Nacional, que en todo momento puede incluir otros nombres aun cuando no hubieren solicitado su registro de acuerdo con la base tercera y el estatuto de Morena. Nos hemos enterado de quienes, como parte de su campaña de promoción, han publicado sus solicitudes de registro. Termina la cita. Y eso podrá suceder hasta pasado el día 30 de septiembre, una vez definidos los nombres de los y las aprobados desde la cúpula. La mera solicitud de inscripción no mete a nadie en la jugada ni garantiza nada más que el derecho a ser bateados conforme al inciso D de la base primera, que explícitamente señala que el acuse de recibido de solicitud de inscripción no garantiza la procedencia del registro ni, cito de nuevo, ni genera expectativa de derecho alguno. Termina esa otra cita. Ninguna persona de las que ya se registraron o las que lo hagan en las próximas horas tiene garantías de nada y hasta quienes logren la aprobación de sus registros estarán sometidos a medidas restrictivas que podrían llevar a sus cancelaciones, sin posibilidades de inconformarse públicamente, pues ese mero hecho los dejaría automáticamente fuera del proceso, tal como lo indica en el párrafo 4 de la base cuarta. Y no sólo eso, podrían ser sancionados, encima, por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Con todo y los candados para disminuir el riesgo de fracturas, lo clara que queda la forma vertical y copular para la toma de las decisiones, se esperan varios registros que no estaban contemplados. Al menos a las solicitudes de Juan Salgado Brito, Rafael Reyes Reyes, Rabindranath Salazar Solorio, Juan Ángel Flores Bustamante y Víctor Aureliano Mercado Salgado, ya hay que sumar las de Sergio Pérez Flores y Guadalupe Lucio Ramírez Brugada. Y vaya usted a saber cuántos más quieran registrarse hoy. Por parte de las damas, podrían ser aprobadas las candidaturas de Lucía Virginia Mesa Guzmán, Margarita González Saravia Calderón, Juanita Guerra Mena, Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Sandra Anaya Villegas. Por supuesto, a reserva que otras más realicen su solicitud antes de la medianoche. Insisto, la solicitud y su constancia de haberse registrado no da nada para nadie. Ni siquiera está definido si será hombre o mujer, porque hasta eso será una decisión que se tome pasadas las encuestas y en lo más alto de la cúpula morenista. Y para iniciados, existe cierto temor entre los aspirantes a las gubernaturas, particularmente en aquellos que tienen cola que les pisen. Mientras más larga la cola, mayor la preocupación, porque desde Palacio Nacional están solicitando los expedientes de quienes cuentan con no muy buena fama pública, o han sido señalados por actos de corrupción, ya sea en el pasado o en tiempos recientes. Nos comentan que si desde allá se coloca un tache sobre ellos, no habrá campaña, publicidad ni influencias que los meta a la lista de los seis finalistas. Que tengan todas y todos un excelente día, y no se olviden que la información es poder.